Que los niños dominicanos están fuera de la escuela y la mayoría son extranjeros, haitianos. Y los dominicanos están fuera. No porque los dominicanos lo dejan para último, no, es que el dominicano tiene prioridad sobre cualquier extranjero. Nosotros, República Dominicana, no somos responsables de su desgracia en su nación. Que ellos deben abogar porque su país se desarrolle, tenga buenos funcionarios, tenga un buen presidente. Y que busquen trabajo allá en su país, ¿verdad? Y que exactamente. Que se vayan a su país a trabajar. Exactamente, que nosotros los respetamos a ellos en la medida que ellos nos respeten a nosotros. En este país, todo el mundo tiene derecho a venir aquí a la República Dominicana. Recibimos a todas las nacionalidades, pero en especial ellos tienen un tema con nosotros. Y es el tema que ellos dicen que ellos nos liberaran y esto les pertenece. Entonces, ese problemita no creo que se vaya a resolver de buena manera. Yo vine aquí para el trabajo para un problema. Si hubiera un problema, hubiera un problema. Si hubiera un problema, hubiera un problema. Si hubiera un problema, hubiera un trabajo, hubiera un trabajo. ¿Cómo están ustedes, señores? Estamos aquí nuevamente con mi colega, el abogado doctor Simé. Y en el día de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con la seguridad nacional, la soberanía y ciertas situaciones con lo que tienen que ver los campos de refugiados en la República Dominicana, que organismos internacionales han estado haciendo énfasis y fuerza sobre esta situación. El doctor José Simé ha obviamente vivido tiempos en el vecino país, una persona que domina el idioma perfectamente y conoce las intrinsequidades de esa nación. Ahora mismo tenemos los hospitales y las escuelas abarrotadas de ellos y obviamente esto aparentemente no va a terminar muy bien. José, cuéntame, háblame un poco sobre la experiencia que tú tuviste en el vecino país, viviendo allá, cómo es que se maneja eso, que sería muy interesante que la gente lo sepa. Y a nivel de seguridad nacional, lo que significaría eso para la República Dominicana, tú tomar un estado fallido y entrárselo a un estado fallando. Aquí vamos a tener el reinado de Castilla y Aragón, cuando se unió Castilla y Aragón, que se fusionaron. Ajá. Eso va a pasar. Mira, en el año 1987, el 7 de marzo del 87, yo llegué en un barco a la capital de, al puerto de Miraguán, eso es en Haití. Haití tiene varios puertos, el puerto de Miraguán, Chihuahua, Gonaif, Yagmel, Podepé, San Marcos, Cabo Haitiano y Puerto Príncipe. Tiene nueve puertos. Yo llegué allá en la época de Nanfí, cuando Nanfí era presidente. Ajá. Luego estaba Cedrá. Luego de Cedrá vino Yabeltrán Aristí. El pueblo haitiano tiene una cultura muy aguerrida. Muy nacionalista. Muy nacionalista. Es una cultura, las bases de esa cultura, las raíces son el gagá y el vudú. Ellos creen ciegamente en el gagá y en el vudú. Y nosotros que somos un pueblo, que por Dios sin gracia somos eminentemente católicos, ¿verdad? Tenemos ese choque cultural con ellos, con el idioma, con la comida, con el comportamiento, con el pensamiento, con el razonamiento, ¿verdad? Con la higiene. Con la higiene. Porque la diferencia entre un haitiano y un dominicano, sin necesidad de ofender, es que el dominicano va por el monte, quiere un coco de agua, se sube en una mata y tumurracimo. El del vecino país quiere cinco cocos y tumba cinco matas. Es un deforetador innato. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede con ellos? La inestabilidad sociopolítica y económica que atraviesa ese país, ¿verdad? De los años 80, porque uno de los presidentes más corruptos fue Jean-Bertrán Aristí, que de hecho las avionetas llenas, repletas de cocaína, aterrizaban hasta en el palacio de la presidencia en Haití. Yo conozco Haití de Caguarrago, yo conozco Matizán, Soleil, Miraguán, Chihuahua, Gonaif, Jack Mel, Podéspec, Cabo Haitiano. Yo conozco todos los puertos de Haití. Conozco Haití, hablo el idioma, los dos idiomas, hablo creol y hablo francés. Los dos idiomas los hablo. A mí me gustaría que más adelante tú le dejara un mensajito en creol a ellos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos responsables de su desgracia. Más sin embargo, ellos como cultura no han sabido crear un elemento que les permita a ellos una gobernanza correcta. ¿Por qué? Porque ellos a los dos años de tener a quien sea que lo esté gobernando, ya lo quieren tumbar. O sea, es un concepto de idiosincrasia. Entonces, la corrupción que existe en ese país, que supera por mucho a la de este país, no le permite el desarrollo. Porque es una inestabilidad. O sea, ganó una gente a los dos años, ya lo quieren tumbar, ya hay una huelga, ya hay esto. Entonces, para un país desarrollarse necesita tener cierto nivel de estabilidad y necesita tener cierto nivel de compromiso social. Aquí tenemos muchísimos vecinos que viven aquí, que son gente intelectuales, que tienen educación, pero ellos se han dedicado a crear una campaña sobre los dominicanos hacia ellos. Y lo que ellos no entienden es que nosotros como dominicanos estamos en nuestro pleno derecho constitucional de nosotros defender lo nuestro. Ahora, tú no puedes venir aquí a hacer una mala campaña sobre mi persona a favor de la tuya cuando tú en tu país no estás haciendo eso. No hay calidad moral. O sea, lo que le exigimos a ellos es, a todos los que están aquí, que nos llaman obviamente de manera despectiva, que somos racistas, que somos tal, es motivarlo a ustedes, a que esa lucha aguerrida, con entusiasmo, con deseo de superación, que se lo merecen ustedes como sociedad, vivir de manera dignamente, es que toda esa energía, ustedes vayan a su país, se organicen en su país, creen escuelas en su país, hospitales en su país, que se pongan los suficientes pantalones para que puedan elegir personas que realmente los representen y quieran hacer algo por su nación. Porque nosotros psicológicamente, ni social, ni moral, ni educativa, ni a nivel de salud, podemos seguir cargando. Aquí se está construyendo, José, un país adentro de otro país. Así es. Y eso no va a terminar de buena manera. Los que consumen la mayor parte del PIB, del Producto Interno Bruto de este país, los hospitales, son ellos. 35 mil millones, se están gastando aquí anualmente. Son ellos. Sin embargo, hay un problema por aquí, por Ceuta, en Villamella, que los niños dominicanos están fuera de la escuela, y la mayoría son extranjeros, haitianos, y los dominicanos están fuera. No porque los dominicanos lo dejan para último, no, es que el dominicano tiene prioridad sobre cualquier extranjero. Pero es que en cualquier país... 80-20 establece la ley. En cualquier país del mundo, que se respete. Sus ciudadanos. Sus ciudadanos van primero a las escuelas. Así es. Sus ciudadanos tienen prioridad para la salud. Sus ciudadanos, y luego están los extranjeros de cualquier nacionalidad que no cuente con los elementos tal. Pero aquí estamos explotando al dominicano, reventando al dominicano. Para que pague los impuestos. Para que pague los impuestos. Para mantenerlo a ellos. Para mantenerlo a ellos. Entonces, a mí me dicen, ah, pero que es un tema de humanismo. Usted no agarra a la familia entera suya cuando usted se casa y se la lleva para su casa humanitariamente. ¿Qué usted dice? No, bueno, vamos a vivir aquí, pero entre todos vamos a pagar la renta. Ah, vamos a vivir aquí. Pero hay un elemento en el cual usted tiene que poner orden en su casa. Entonces, no se da un evento bilateral porque República Dominicana no tiene incidencia en las políticas internas del vecino país. Así es. República Dominicana no puede ir, nosotros, 10 dominicanos, no podemos ir al vecino país si no tenemos un seguro internacional, si no somos una carga para ese país, si no tenemos una visa americana o una visa del vecino país, nosotros no podemos entrar a ese país. No, aquí no tenemos seguridad tampoco. No se nos garantiza la vida. Exactamente. Entonces, ese país como tal ha mantenido y ha cumplido con todas las leyes que ha desarrollado. Sin embargo, para ellos entrar a la República Dominicana es en un entorno de chantaje, en un entorno de que los organismos internacionales, conjuntamente con muchísimos políticos traidores que han cogido dinero diciendo que nosotros nos vamos a responsabilizar por esa carga social que representa esa nación, el país más pobre de este hemisferio, con muchísimos problemas de años, que no lo ha podido resolver la MINUSTA, que no lo ha podido resolver la ONU, que no lo ha podido absorber la OEA, que no lo ha podido resolver la CIDH, y que nosotros aquí, los dominicanos, estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad nacional, estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad alimentaria, estamos poniendo en riesgo el futuro y el desarrollo educativo de nuestros hijos por nosotros asumir unos compromisos internacionales que lo han asumido políticos para su beneficio personal, pero no para el beneficio del pueblo dominicano. Así es, pero yo, yo, en el contexto internacional, fíjate, el derecho internacional público es el derecho que regula los estados, el derecho internacional privado es el derecho que regula la relación entre individuos de diferente nacionalidad, y yo digo, ¿por qué las Naciones Unidas, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, exacto, no cogen y distribuyen, ¿verdad?, a cada país un poco de ellos, y se hacen cargo a ellos, no, no los quieren dejar a nosotros, nosotros estamos gastando 35 mil millones, en parturientas solamente, y ellos nos van a superar a nosotros en población, nos va a pasar como le pasó al imperio romano y los hititas, que los superaron en población, cuando se quisieron mover, ya estaban todos agarrados. ¿Tú ves eso que le sucedió a Donald Trump? Aquí, por ejemplo, con el tiempo, uno de ellos va a hacer un intento contra un presidente dominicano, porque ellos aquí quieren votar, quieren ser diputados, quieren ser de todo, ellos quieren participar de la política nuestra. Lo que pasa es que se le ha permitido, aquí hay un nivel de permisividad, o sea, si yo te invito a mi casa, tú vas a mi casa, bajo las reglas de mi casa. Correcto. Tú no, tú, si tú vas a mi casa, yo te digo, siéntate en el comedor, siéntate en la sala, tú no puedes entrar a mi casa, Siéntame en la cama. Subir a la cama mía, acostarte en ella, coger, ir, abrir mi nevera, coger mi comida, comértela y hacer lo que tú quieras, porque esa es mi casa, y en mi casa mando yo bajo mis reglas. Muy buen ejemplo. Entonces, aquí no podemos ligar el vinagre con el agua. ¿Por qué? Porque República Dominicana y el vecino país son como el agua y el aceite. Dos cosas totalmente diferentes. Que tú te puedas comer una ensalada mezclándolo ambos, sí, pero cada uno tiene su textura. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que abogar aquí, y es un elemento primordial, José, con lo que está pasando aquí, es con la seguridad nacional. Aquí hay bandas que están dedicadas al tráfico de menores, al tráfico de niñas, al tráfico de órganos, y aquí los padres andan en Belén con los pastores, con sus hijos. Así es. Aquí hay una cantidad de niños desaparecidos, que no se sabe el origen de esa desaparición. No, aquí no hay elementos jurídicos de inteligencia de alto nivel. Por ejemplo, la inteligencia forense. Aquí no hay un sistema de innovación en el cual, bueno, hubo lo que te pasó a ti, por ejemplo, en un caso anterior, que vengan un perito forense a tomar las huellas del lugar para determinar. Para eso no hay presupuesto. No, no, para eso no hay presupuesto. No hay presupuesto. Pero para París, para París, para eso sí. Tú le dices a un fiscal que se traslade al lugar de un hecho para que haga una investigación, el fiscal te dice, la camioneta no tiene combustible porque no hay presupuesto para trasladarse. Entonces ellos quieren que tú le lleves fotos de donde sea y te la cogen como buena y valida. Exacto. Entonces. Pero se supone que la fiscalía es el elemento de investigación, ¿verdad? No investiga nada. Entonces. La fiscalía de este país actúa en base a chisme y rumor público. Claro que sí. Los fiscales de este país no investigan porque no saben investigar, no saben investigación. Mira, en ese elemento de seguridad nacional para la República Dominicana son muchos, muchas aristas. Porque yo te voy a decir algo. Un niño dominicano para inscribirlo en una escuela le pide más de 12 pasos que debe cumplir el niño para poder ser inscrito. Así es. Desde vacunas, situaciones familiares, un pedigree. Sin embargo, los niños del vecino país, esos niños lo escriben, lo inscriben, pero a ese niño no se le hace una prueba de salud de ningún tipo. No. Ese niño no se sabe qué tipo de enfermedad pueda tener. Ah, pero espérate que eso es discriminatorio. Ellos son portadores de hepatitis B. Claro. Así de nacimiento. Son portadores de hepatitis B. Claro. Todos. Incluso sabemos que la enfermedad esta de inmunosuficiencia, no se puede decir porque te toman el video. Sí. Eso se expandió desde ahí con las 4 H, heroinómodo, homo y ellos. Se expandió de ahí por el mundo. Entonces, a mí me preocupa un elemento de salud de los niños dominicanos. La mayoría de niños dominicanos están teniendo muchos problemas intestinales y muchos problemas de parásitos, muchas situaciones de la piel. Así es. Que están pasando en las escuelas de este país, que aquí todo el mundo se está haciendo la vista gorda y especialmente sala pública. Y se lo digo, esto es un tema de seguridad nacional. Nosotros tenemos un tema de seguridad física con el tema de todas esas bandas que hay aquí organizadas. Nosotros tenemos un tema de tráfico de niños, nosotros tenemos un tema de seguridad educativa, donde este país va a involucionar de manera sin precedentes porque esta gente está usurpando nuestra educación. Y nosotros tenemos un tema de salud en la que los niños en las escuelas que van a un baño, que no mandan agua, que el sistema educativo manda agua una vez a la semana. Y tú tienes un niño que se te hace una diarreita y se te hace una situación que tú tienes que lavarle la mano, ese niño ahí tiene cólera. Ese niño tiene ameba, ese niño tiene 40 mil enfermedades estomacales por la insalubridad de las ineficiencias del sistema sanitario. Y imagínese usted, teniendo nosotros ese sistema sanitario, José, y que tú le agregues una población que no tiene capacidad para manejar higiene y que tú a un sistema sanitario educativo colapsado, tú le sumes el 70% de los niños sin criado por rabo, una cosa que no tiene un elemento. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños dominicanos? Esas malas costumbres. A mí me dijo, y con esto concluyo y te paso el área, a mí me dijo una persona que es suplidor de alimentos del Estado, que en la escuela donde estaban llevando los desayunos, los niños del vecino país que discutían con los niños de aquí, le decían que iban a hablar con sus abuelas para hacerle un guaguancó, para que el niño se quedara sin hablar o que se quedara ciego. Entonces, esa transculturización que tú le estás metiendo a los niños dominicanos de las escuelas públicas, con esta cantidad de niños con prácticas de brujería, con prácticas de atemorización hacia un niño que lo que está creciendo y evolucionando, y ya tú le estás diciendo que si tú y yo tenemos una diferencia, yo te voy a hacer una brujería para que tú te quedes sin hablar, para que tu mamá se quede de tal forma. Eso es un asunto que no va acorde con la cultura dominicana y eso está pasando hoy en las escuelas de la República Dominicana, José. Así es, así es. Mira, yo te voy a decir algo. El DNI, por ejemplo, yo fui instructor del DNI, Departamento Nacional de Investigaciones. Yo fui instructor en el gobierno, me parece que de Donel Fernández, sí, y en el gobierno de Hipólito, en el 2000. Yo fui instructor del DNI. Déjame decirte. El DNI estaba con Francisca de los Santos, estaba yo allá, yo era instructor de allá, con Vargas también. El DNI solo se encarga de la seguridad del Estado a nivel del gobierno, a nivel gubernamental, que no se filtran informaciones, que tal, que cual. Pero del Palacio de la Presidencia hacia afuera, el DNI no hace nada. Número uno, el A2 de la Fuerza Aérea, por ejemplo, que es el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, el A2. El A2 solo se encarga de investigar las cosas que no le perjudiquen a la Fuerza Aérea, porque ahí la jefatura se vende y se compra. Entonces, el A2 es un departamento de inteligencia de la Fuerza Aérea, que no se encarga de más nada afuera. Van de organismos de inteligencia. El J2, que es del ejército, los habladores al cuadrado, el J2, ellos solo se encargan de las cosas que no le perjudiquen al ejército, por decirte así. Para afuera, tú lo ves, un chequeo, pero si viene un cargamento de droga, cogen su cuarto, lo dejan pasar. Si viene un cargamento de armas por Haití, cogen su cuarto y lo dejan pasar. Y te voy a decir por qué un cargamento de armas por Haití. En Haití, los puertos son libres. Miraguán, puerto libre. Chihuahua, puerto libre. Gonaif, puerto libre. Yagmel, puerto libre. Podepé, puerto libre. San Marco, puerto libre. Cabo Haitiano, puerto libre. Puerto Príncipe, puerto libre. En Miami, por ejemplo, los cubanos que tienen su mafia con las armas, ellos traen las armas en los buques de carga, los barcos mercantes que entran a los puertos en Haití, ellos traen las armas por ahí. La droga de Colombia, Haití también, compuesto con la policía haitiana. Y toda esa droga que entra aquí, el puente es en Haití, en los puertos de Haití. Las armas que vienen de Miami, en los puertos de Haití, para introducir en la República Dominicana. Por eso es que nosotros tenemos demasiadas armas en este país. Porque el A2 de las Fuerzas Aéreas no hace nada. El J2 no hace nada. El DNI no hace nada. El M2 de la Marina no hace nada. Y el C2 del CESFROM. El CESFROM no hace nada tampoco. Claro. Porque esos son puestos políticos que ponen el general ahí para que se busque su cuarto. Entonces, el M2 de la Marina, que es el que está encargado de vigilar las costas y no sé qué, ¿verdad? Eso es lo que hace que le cobran peaje a los que hacen viajes en Yola. Porque el Rafael Dominici Rosario, contra almirante de la Marina, que era jefe de M1, después estuvo en M2. Ese es el pionero de los viajes en Yola. El de Rafael Dominici Rosario. Te lo digo yo porque estuvo en el caso de Paya. Fui abogado, el primer abogado del caso de Paya. Y la información que yo manejo de ese señor, sobre ese señor, me la dijo Rodríguez Montero, que es un capitán de la Marina, que era mi cliente. El coronel Ricardo Rafael Guman Pérez, que fue mi cliente. El coronel Miguel Peña Figuereo, que fue mi cliente. Y yo tengo varias informaciones de lo que hace M2 de la Marina. Que no es otra cosa sino enriquecerse. Entonces, seguridad nacional es un tema preocupante en este país. Aquí todo el mundo está en su grupito, hablando para su lado. Entonces, la seguridad social, la sociedad como tal, porque en el último informe que leí, dice que en el país hay 146 mil efectivos. O sea, en todo lo que tiene que ver con la fuerza. Sí, pero de esos 146 mil, saca lo que están en los supermercados, lo que están donde la querida de los generales, saca lo que están en Bávaro, en Punta Cana, en los hoteles, que son más de 30 mil. Sí, claro. Servicios privatizados. Exactamente. Pero son tan descarados que en el informe dice que solo de los militares y efectivos que hay en la República Dominicana, de los 146 mil, solamente hay 6 mil a la disposición de la nación. Entonces, ese ejemplo dice que cuando se arma el lío aquí, cuando se arma el titín go, como yo le pongo, entonces nosotros, cada uno vamos a tener que hacer valer nuestra propia defensa personal. Así es. Porque también un elemento... Vamos a tomar la justicia en nuestras manos. Exacto. Me gustaría también aquí, ya ahí, doblando en la conclusión, es que me gustaría que tú le expliques a la población el tema de que en este país, las armas y los tiros, las fuerzas castrense, los individuos tienen que compararlas. Porque si tú botas un tiro, si tú te van a asignar una pistola, una ametralladora o lo que sea... Tienes que comprar tus balas. Tú tienes que comprar tus cosas. Tú pudieras... Incluso... Y lagar un poquito sobre eso. En la policía, yo era sargento mayor de la policía, de aquí de Santo Domingo solicité mi baja, me fui. Aquí la ropa de policía tiene que comprarla, los zapatos tiene que comprarlo, la correa tiene que comprarla, los uniformes tiene que comprarlo. Si te asignan, si tú no das en armería 5 o 10 mil pesos, no te asignan una pistola. 7 mil está costando ahora, me dijeron. Para asignarte una arma. Entonces tú vas a la armería del palacio de la policía, tienes que dar tu dinero para que te asignen una arma, pero no te dan balas. Tienes que comprarlas, las balas también. Sí, te hacen una tirilla, te caen esa pistola a ti, tú compras tus balas. Entonces, José, ¿cómo nosotros como sociedad, que vemos este despliegue de Fuerzas Armadas, de ese front, de la Policía Nacional y todos estos militares, y nosotros como sociedad, en un momento que aquí se arma una situación con el vecino país, y tú digas, no, porque el gobierno va a tirar las Fuerzas Armadas a las calles y va a tirar la policía a las calles, y yo lo que veo es que en un momento esas unidades que han tenido que comprar sus balas y han tenido que comprar sus armas, van a salir a defender a su familia, porque esas son, a esa gente que ellos van ahí a proteger, porque si ellos tienen 20 balas, 30 balas, no van ahí a tirárselas para defenderte a ti, ellos van a salir, yo me voy a entrincher en mi casa, porque yo voy a defender mi casa, porque esta pistola la compré yo, esta bala la compré yo, dice el militar o el policía, entonces el Estado que se la resuelva como pueda. Y te voy a decir una cosa, ahora que tú hablas de pistola, tener una pistola en este país, es mejor tenerla ilegal que tenerla legal, y te voy a decir por qué. Tú tienes que pagar 12 mil pesos anual por la renovación del permiso de una pistola, si te la roban y no denuncian, va a preso porque se aparece un robo por ahí, tú fuiste que la alquilaste para que robaran. Dios mío. Si tú le das un tiro a una persona, una persona quiere hacerte un daño, dice mira José me amenazó y tiene arma de fuego. Te quitan el arma, te ponen una denuncia, te solicitan medidas de cohesión, estas te dan prisión preventiva y te incautan el arma. Entonces decir, que tener un arma de fuego en este país para tu defensa personal es un problema. Es un problema. Eso es increíble. Eso es un problema. Porque miren Estados Unidos, yo soy de las personas que a nivel de lo que tiene que ver con seguridad nacional, propondría al país servicio militar obligatorio de todos los jóvenes, como un proceso de medida de seguridad nacional, y también que todo el que pueda comprar un arma, que la compre para que se defienda. Y si tú me dices a mí, ya dirá no, porque las personas tienen que pasar por un proceso psicológico para comprar un arma, yo te digo a ti, los atracadores y los ladrones no le dan ninguna prueba, y ellos son los que andan con esas armas atentando contra tu vida. Hay una media en la teoría de Albert Einstein que decía que cuando todas las naciones tuvieran una arma lo suficientemente potente como para destruirse, entonces habría paz. Sí. Porque si tú vas a mi casa a robarme, y tú sabes que yo puedo tener una glow, o yo puedo tener algún armamento de alto calibre, tú lo vas a pensar tres veces para meterte a mi casa a robarme. Correcto. Porque tú y yo entonces estaríamos en las mismas condiciones. Por eso Estados Unidos tiene lo que tiene. ¿Por qué? Porque independientemente que en este estado tengan unas leyes diferentes, aparece un estado como el estado de Texas, que son más bravos que el carajo, y que no van a coger de esas, y eso es lo que permite esa dinámica democrática en ese país. Si no te gustan las leyes de este estado, me voy y me mudo para el otro estado. Si no me gustan las políticas fiscales de este estado, me voy y me mudo para el otro. Eso le mantiene un equilibrio a la nación. Pero lamentablemente aquí en República Dominicana tienen que pasar muchas cosas grandes y graves para que este país se arregle. Y de la única manera que esto se va a arreglar es cuando la seguridad de su casa, cuando la seguridad de su familia esté en riesgo. Porque en el único momento que usted ve la realidad de una nación es cuando le toca a usted vivir una injusticia en la justicia, valga la redundancia, o que a ustedes lo pararon, le pusieron una ficha, le metieron un poco de droga y le dañaron el futuro a su hijo, o que simplemente usted fue víctima de un sistema, usted compró un apartamento, le vendieron unos papeles falsos y usted se quedó sin eso. Cuando a usted le toque vivir situaciones amargas en este país, entonces usted entiende que el país necesita cambiar. Que usted antes de decir, bueno, déjame echar el pleito aquí, usted está impuesto a pensar, mejor hecho el pleito en otra nación, pero el problema es que usted seguirá siendo un extranjero en otra nación. Así es. A donde usted tiene que echar el pleito es aquí. Y no importa que usted solo no vaya a hacer el cambio, el problema es que los buenos son más y son los que no hacen nada. Los buenos, si los buenos se decidieran a hacer algo, el país no estuviera como está. A mí me gustaría que el ladrón que se metió en mi casa, se le metiera al fiscal que me dijo que era una simple tentativa de robo. Exacto. Y no solo que le haga una tentativa de robo, sino que le robe y que le haga algo más. Para que él se ponga en mis zapatos y se sienta como yo me siento. Y que después que le hagan eso, entonces le soliciten una orden de arresto. Exacto. Para ver cómo él se va a sentir. Claro. ¿Entiende? O sea, yo estoy siendo víctima de un ladrón, se mete en mi casa, yo tengo aquí la cédula del delincuente que se quedó en mi casa. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo yo obtuve la cédula del delincuente? Sí, exacto. Fui a su casa y le abrí la cartera y me la busqué. Exacto. ¿Entiende? Y andaba con otro. Entonces, a mí me gustaría que no solo a ese fiscal, a Juan Carlos Núñez, se le metiera. No, 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 no. Que se le metiera la titular, a la magistrada Aura y le robara. Ah, no, ahí aparece de una vez. De una vez aparece la robo. Si es uno de ellos, si uno de ellos del sistema de alta envergadura en este país, porque ese es el problema de este país. Aquí hay igualdad para todos, claro. Aquí lo que no hay es equidad. No hay equidad. Aquí porque igualdad hay. Igualdad tú puedes ir, tú hiciste tu denuncia, tú vayas a hacer tu denuncia. Ahora, la manera como se va a tramitar esa denuncia, ahí es que está el elemento de diferenciación. El problema está ahí. Porque si es el fiscal, si es la procuradora, o si es un diputado, si es un senador, o si es un general que le hacen una cosa como esta. Entonces, o es a un ministro, o es al hijo de un gran empresario de renombre en el país. Pero como soy yo. Pero como es José, y José no es nadie. No pasa nada. Un simple abogado. No pasa nada. No pasa nada. Eso así, que así está bien. ¿Tú sabes lo que me sugirió a mí un policía? Un policía me sugirió y me dijo, mira a ver que es lo que ellos quieren. Digo, entonces encima de que me roban, tú me estás mandando a ofrecerle dinero a ellos para que no me pusieran la denuncia. Eso me dijo un policía a mí. Que mira a ver lo que ellos quieren. El ladrón y la mamá. Porque el ladrón tiene 20 y pico de años. Y se refugió de su mamá. Entonces, él fue con la mamá al hospital por los golpes que yo le di en el patio de mi casa. Entonces, ahora me dice el policía, mira a ver lo que ellos quieren, tú le das algo y sale de eso. O sea, que el ladrón encima de que me robó, me desvalijó un camión, yo tengo que pagarle para que la justicia, el fiscal Juan Carlos Núñez, no me solicite a mí una orden de arresto. Pero todo eso entra del enganaje de lo mismo que estamos hablando. Tú no puedes tener... Ya yo tengo 60 años y yo he vivido lo suficiente. Y se lo digo al fiscal y se lo digo a quien sea. Ya yo he vivido lo suficiente, tengo 60 años. Mira, eso entra dentro del enganaje de lo que es la seguridad nacional. Porque si tú tienes un sistema judicial totalmente corrompido y la persona, su mayor objetivo dentro de una posición de poder en un proceso judicial es el medio económico y la extorsión. Eso significa que el país está en un alto nivel de vulnerabilidad. Porque sus mismos ciudadanos en posiciones de alta envergadura, esa es la realidad de este país. Señores, pues nada, lo vamos a dejar hasta aquí. Que nosotros los respetamos a ellos en la medida que ellos nos respeten a nosotros. En este país, todo el mundo tiene derecho a venir aquí a la República Dominicana. Recibimos a todas las nacionalidades. Pero en especial ellos tienen un tema con nosotros. Y es el tema que ellos dicen que ellos nos liberarán y esto les pertenece. Entonces, ese problemita no creo que se vaya a resolver de buena manera. Muchísimas gracias, José. Quiero que me le mande ese mensaje en creol a la población del vecino país, por favor. Bueno, bonsoir a la sociedad Aicien. Mi amén José, mi amén Dominiqué. Mi te digo, si vienes aquí para trabajar, ¿u paguen problemas aquí? Si vienes problemas, ¿cuál es problemas? Vos quizás vienes a ir a la calle, a trabajar en los borras. Vienes a trabajar en los borras, vienes a quitar aquí porque vienes a la calle, 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 vienes a trabajar aquí. ¿Comprendes? Mi amén, que vienes a la calle o la calle, a la calle, a la calle, a la calle. O que tú vienes aquí a un pecho garçons, a un pecho marinos, a una pecho de los países. En el dominiquán no así, que todos venen a trabajar. ¿Cuál es la calle, a trabajar, trabajando en los borras? Porque hay un pecho de problemas aquí. ¿Entendes? Bien, la sociedad Aicien tiene un pecho de problemas con la sociedad dominicana. Bueno, yo no sé lo que le dijo, pero así mismo es. Muchísimas gracias. Gracias.